Muchas gracias, muy buenos días. Me da mucho gusto estar el día de hoy aquí en este simbólico evento por muchas razones. Déjenme empezar primero diciendo que me da un enorme gusto estar en una institución educativa con la presencia de alumnas, alumnos, de docentes, porque ya extrañábamos el poder estar presente en una institución educativa con la presencia de ustedes. A pesar de que el trabajo de mejora, de rehabilitación, de construcción, de mantenimiento en las instituciones educativas no se detuvo, no teníamos la oportunidad de tener un encuentro como lo tenemos el día de hoy. Y además, el significado también del inicio de este ciclo escolar para la Universidad Autónoma del Estado de México, que siempre es la primera institución en iniciar cursos en nuestra entidad y nos da mucho gusto que hoy se dé este inicio y se haga de una manera combinada, reconociendo y respetando todavía las medidas preventivas necesarias que debemos de seguir guardando, pero al mismo tiempo también ya con la presencia de alumnas y alumnos en las aulas. Y ojalá y esto podamos seguirlo en esta misma ruta y cada vez ir incrementando más la participación, que al día de hoy es voluntaria, de alumnas, alumnos y de docentes en las aulas educativas de nuestra entidad. También muy simbólico porque es el primer evento en donde tenemos la oportunidad de compartir con el rector, el doctor Carlos Barrera, desde que inició en esta alta responsabilidad de nuestra máxima casa de estudios y me da muchísimo gusto. Quisiera empezar por felicitarlo, por reconocerlo, por esa gran trayectoria, por el respaldo que logró de la comunidad universitaria y porque estoy seguro que durante los próximos años la Universidad Autónoma del Estado de México tendrá en el doctor Barrera a un extraordinario ser humano, académico, que llevará y continuará con el crecimiento de nuestra universidad. Muchas felicidades por este nuevo encargo y nuestro mayor deseo de éxito al doctor Carlos Barrera. Muchísimas felicidades. Gracias al presidente municipal, Gabriel Gallegos, muchas gracias por recibirnos nuevamente en este querido municipio de Tenancingo. Y también gracias porque el municipio se suma a esta mejora de las instalaciones educativas y mientras sigamos trabajando de esa manera coordinada, gobierno federal, estatal, municipal, estaremos haciendo la mejor labor posible por el bien de las familias de este querido municipio y del Estado de México. Gracias, presidente municipal. A las y los galardonados que el día de hoy entregamos reconocimiento, muchas felicidades por los logros, los méritos y por obtener esta destacada distinción. Muchísimas felicidades. Saludo también al gabinete universitario, también es la primera vez que tengo oportunidad de saludar al nuevo gabinete universitario, a quienes les deseo también el mayor de los éxitos y les expreso nuestro mayor deseo de trabajar de la mano y de apoyar en todo lo posible como gobierno estatal a nuestra máxima casa de estudios y desearles mucho éxito. Saludo a toda la comunidad universitaria que nos acompaña el día de hoy, señoras, señores representantes de los medios de comunicación, señoras y señores. La Universidad Autónoma del Estado de México es parte fundamental de nuestra historia y del desarrollo de nuestra entidad. Sus aportaciones a las ciencias, a las artes y al saber han servido como inspiración a las generaciones más jóvenes e impulsan el bienestar y las oportunidades de las familias mexiquenses. Nuestra universidad es referente nacional de compromiso con la juventud, con la institucionalidad y la vocación educativa y una parte sustancial de la cultura y de la identidad mexiquense. Sus aulas conservan la visión, el compromiso y el entusiasmo que impulsó la creación del Instituto Literario. Y durante casi dos siglos de experiencias, aprendizajes y retos, porque este año cumplió 193 años nuestra máxima casa de estudios, ha logrado consolidar una educación continua, libre y universal. La fortaleza de la universidad radica en la calidad de sus profesores, en la producción académica de sus investigadores y en el compromiso de sus estudiantes, quienes con capacidad, responsabilidad y talento definen nuestro presente y avanzan construyendo el futuro. Hoy la UAM escribe un nuevo capítulo en su historia y en condiciones inéditas, más de 87 mil estudiantes, de los cuales además quiero destacar orgullosamente que el 60 por ciento son mujeres, iniciarán el ciclo escolar 2021-2022. Desde el año pasado, el mundo ha tenido que enfrentar algunos de los retos más complejos en la historia reciente de la humanidad. La pandemia ha transformado prácticamente todas las actividades económicas y sociales y, sin duda, uno de los ámbitos que mayores cambios ha experimentado es el ámbito educativo. Al inicio de la contingencia, se estima que en todo el mundo más de 850 millones de niños y jóvenes dejaron de ir a la escuela al mismo tiempo. Para no detener las actividades, se optó por la educación a distancia, que resultó fundamental para que a nivel global se pudieran retomar las clases. En México, como una medida preventiva, mantuvimos el modelo a distancia en todos los niveles educativos hasta junio de este año, lo que nos permitió concluir de manera satisfactoria dos ciclos escolares. Y aquí quiero aprovechar para hacer un gran reconocimiento a toda la comunidad educativa, por supuesto alumnas, alumnos, pero en especial a las maestras y maestros que con un doble reto pudieron continuar con este ciclo escolar, dos ciclos escolares. Porque además de la tarea ordinaria que venían realizando las aulas, esta modalidad a distancia implicó, además de adecuar las materias a poder llevarlas prácticamente todas a distancia, también un esquema nuevo de comunicación y de vínculo y de seguimiento con las alumnas y alumnos. Y gracias al esfuerzo de la comunidad educativa es que se ha logrado concluir exitosamente estos dos ciclos escolares y el día de hoy iniciar este nuevo ciclo bajo esta modalidad. Conscientes de la importancia que tiene la enseñanza presencial, durante el último mes del pasado ciclo escolar, para encontrar distintas entidades decidimos explorar un modelo híbrido en el que de manera voluntaria y con estrictos protocolos preventivos los estudiantes regresaran a las aulas. Esta experiencia permitió identificar los beneficios de este modelo que al combinar el aprendizaje presencial con la enseñanza en línea promueve la flexibilización del estudio y la autonomía de los estudiantes, amplifica el rendimiento de las clases y optimiza el tiempo de aprendizaje haciéndolo más integral. Y sobre todo, y lo comentábamos hace un momento en el recorrido de estas instalaciones, en lo que son las prácticas de talleres. Se puede aprender y estudiar mucho a distancia a través de la tecnología, pero las prácticas presenciales que se llevan en los talleres no pueden ser sustituidas con la enseñanza a distancia. Por eso nos da mucho gusto que en este ejercicio con la suma de voluntades de todas, de todos, hayamos logrado dar este primer paso para un regreso seguro de manera presencial en algunas actividades educativas. Me da mucho gusto que el día de hoy estemos haciendo entrega de estas nuevas instalaciones, de esta ampliación de las instalaciones educativas, tanto de esta escuela preparatoria como del centro universitario aquí en el municipio de Tenancingo, que además da apoyo, da espacio a más de 2 mil 300 alumnos en el caso de la preparatoria y cerca de 900 alumnos en el centro universitario, no nada más del municipio de Tenancingo, sino de toda esta región del Estado de México y que con orgullo ya el día de hoy, además de retornar en este modelo híbrido, tiene sus instalaciones en buenas condiciones, con una rehabilitación de los espacios que fueron afectados desde el sismo de 2017, en donde muchos alumnos tuvieron que tomar clases inclusive en aulas temporales y en donde además de esta rehabilitación se ha logrado ampliar también las instalaciones educativas, dando espacio a un crecimiento de la matrícula de esta importante institución de educación superior. Y quiero reconocer también el esfuerzo que hace la Universidad Autónoma del Estado de México por tener este regreso a clases de manera combinada, en donde lo mencionó el señor rector y lo quiero destacar nuevamente, porque hay que reconocer que se ha vacunado al 93% del personal académico docente de la Universidad Autónoma del Estado de México, es un gran avance y un gran compromiso con los docentes. Como parte, segundo, como parte del protocolo se determinó que la asistencia fuera voluntaria, es una etapa en la que todavía es voluntario el poder regresar a estas clases presenciales. Tercero, las aulas, las prácticas y las actividades de investigación deportivas y culturales se llevarán a cabo de manera escalonada, con un aforo máximo del 50%, en virtud de los colores del semáforo en el que todavía hemos evolucionado en las últimas semanas. Y cuarto, el acceso a todos los espacios universitarios será permitido solamente a aquellas personas que cumplan con el protocolo sanitario que consiste en la toma de temperatura, la aplicación de gel y el uso permanente del cubrebocas. Hoy la universidad da un paso muy importante en este regreso a clases. Y déjenme compartirles que estoy seguro que la gran mayoría deseamos que este regreso presencial pueda ser cada vez más ágil. Depende de dos temas muy importantes. Uno es el que el ritmo de contagio al que va avanzando la pandemia vaya disminuyendo. Todavía tenemos un ritmo de contagio que nos lleva a estar en el semáforo laranja y a reducir los aforos a máximo un 50% en la mayoría de las actividades del Estado de México. Y el segundo es el que podamos seguir avanzando en la vacunación. Se ha hecho un esfuerzo muy importante para vacunar al mayor número de personas en el Estado de México. Somos la entidad que más vacunas ha aplicado. El día sábado logramos llegar a más de 10 millones de vacunas aplicadas en nuestra entidad. Hemos concluido con la vacunación de mayores de 60 años con el esquema completo, mayores de 50 años, cuando menos el primer esquema, y 93 municipios con el segundo esquema, mayores de 40 años por completo el primer esquema y 67 municipios con el segundo esquema. Y el día de mañana, el día miércoles, estaremos concluyendo la aplicación de la primera dosis para mayores de 30 años. Esto nos lleva a un avance importante en el porcentaje de vacunación, a un buen ritmo de aplicación de la vacuna que nos permite ir retomando poco a poco la normalidad. Destaco de manera importante a las maestras y maestros de nuestra entidad que tuvieron un espacio especial para aplicar la vacuna y también a mujeres embarazadas, en donde también se ha hecho un avance muy importante para la aplicación de la vacuna, que nos permita ir regresando poco a poco a la normalidad. Con este ritmo que llevamos, esperamos que podamos avanzar de manera más pronta para este regreso presencial. Y yo quiero hacer dos llamados muy importantes. El primero es a seguir manteniendo las medidas preventivas. Independientemente de que vayamos avanzando en la vacunación, se requiere mantener las medidas preventivas para evitar la propagación del contagio. Y la segunda, a hacer un llamado, como lo hicimos hace algún tiempo, hace algunas semanas, pero reiterar el llamado a todas las personas que están ya en las edades posibles de vacunarse, acudir a sus centros de vacunación. Es una responsabilidad social el vacunarse. El poder acceder a la vacuna y el poder contar con esta aplicación nos ayuda a cuidar la salud de nuestras familias y a cuidar la salud de los demás. Hemos hecho un gran esfuerzo por incrementar el porcentaje de personas vacunadas dentro de los rangos de edad. Con esta nueva apertura que tuvimos de hace 15 días a la fecha, se ha logrado incrementar. Y también es importante que lo hagamos con la segunda aplicación, que no nos quedemos nada más con la primera, sino que se haga con la segunda aplicación. Y en especial a los jóvenes, esperemos que muy pronto podamos estar anunciando la aplicación universal de la vacuna a partir de los 18 años y hacer una invitación a todos los jóvenes que de manera responsable también acudan a la vacunación para que esto nos permita, además de cuidar la salud, que es una prioridad, también ir retomando nuestras actividades en mayor medida en todos los ámbitos en nuestra entidad. Muchísimas felicidades a esta máxima casa de estudios. Les deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa y en este inicio a clases que hoy encabeza la universidad. Y con patria, ciencia y trabajo emprenderemos un nuevo camino y construiremos un mejor futuro para todas las familias que formamos el Estado de México. Muchas gracias y muchas felicidades. Si me permiten ponernos de pie para declarar formalmente la instalación de este ciclo escolar. En las instalaciones del plantel doctor Pablo González Casanova de la Escuela Preparatoria de la Universidad Autónoma del Estado de México, siendo las 11 horas con 46 minutos del día 3 de agosto del año 2021, me es muy grato declarar formalmente inaugurado el ciclo escolar 2021-2022 y desearles el mayor de los éxitos. Enhorabuena y muchas felicidades.